para resolver los problemas hay que vivirlos modo bajo perfil activado el chacal de este es el vídeo completo de todo lo que hizo mayer mirachi verdad el alcalde de panamá la ciudad capital para verdad para ver lo que en carne propia vive el ciudadano panameño común verdad el hijo de la cocinera como yo todos los días en lo que viene siendo una gestión sencilla ahora vamos a ver la renovación de una placa de un carro escuchemos todo el vídeo completo y lo reaccionamos poco a poco you know black dale play le compré este carro de sorpresa a mi mamá y le dije a la agencia quiero ver cómo la experiencia para pasar un carro le compró un carro de changan auto cool el alcalde vamos a llevar a una persona que nadie conoce y están maquillándolo y convirtiéndolo verdad haciéndolo diferente con peluca y todo bueno mi nombre es sancho sin panza he venido a hacer un trámite de traspaso al municipio espero que nadie se vayan yo soy el chacal vamos a ver qué opina la gente el paso número uno vamos a notar ya era un poder que la autoriza a mí hacer el trámite como fernando el funcionario mira el trámite negado gracias hasta ahora ya se dieron cuenta vamos a seguir hay que seguir bueno pero le pillaron allí escribirlo en el municipio de panamá para que luego entre para regresar para luego llevar esa carta a la autoridad de tránsito para el globo tiene quitar el traspaso en el municipio wow todo un proceso nada más de decirlo ahora vinimos a la tt para que me lo registren entonces al nombre para que luego entonces le den una placa para que con eso entonces después tenemos que ir al municipio de vuelta a decirle entonces que la placa y son las nueve de la tarde vamos a pelear contra los padres y un día podemos hacer todo esto pero ya lo están reconociendo muchos me hizo falta un documento de liquidación que solamente había una copia de reto que correr a buscarlo a la agencia para regresar acá para luego ir al municipio de vuelta todo y ya lo reconocieron en la agencia una hora y 35 minutos ahora tengo un documento que hicieron falta mira todo lo que tuvo que tuvo que regresarse a la misma agencia quedan 50 minutos de que bueno ahora creo mira todo el papeleo la burocracia papeles fotocopias permisos estampilla stickers ahora sí aprobado bueno hay cosas que pasan porque tanto enredo se le puede ir la onda 1 verdad oye que son muchos detalles no no lo culpo la verdad no lo culpo de la cama de sacar copia al registro único vehicular su guía un internet como en casa que copia en 25 minutos antes que cierre el municipio la última parte del proceso de conseguir la placa con votar la lata que te den la lata gracias mira todo lo que le demoró lo hicimos en un opción modo bajo perfil incógnito para aún así lo reconocieron bastante había una cámara que estaba grabando lo todo que no me dieran un tratamiento preferencial por así se lo dan se ve al alcalde y vivir la experiencia viendo el lugar en lugar perdido tiempo por la misma cosita que es una copia que siento que si lo atraparé ya me di cuenta de cómo podemos de una vez poder mensaje indicar eso tanto para los funcionarios para el contribuyente yo no sé si un alcalde de esto es cuanto pero si yo voy a resolver los problemas que vivimos también muy bien ojalá todos los alcaldes hicieran eso o todos los jefes en una empresa se den para que se den cuenta como eso se hace eso se hace en la empresa privada mucho pero en el gobierno por ejemplo el ministro que el ministro mande a alguien con una camarita que infiltrada secreta y que vaya a toda la vuelta una persona común y corriente normal verdad que vaya mandada por él por él que vaya mandada por el ministro el ministro de ambiente el ministro de comercio el ministro de seguridad para que vea cómo es la atención verdad para todos los procesos en las diferentes autoridades en aduanas en migración esa es muy buena que manden a una persona extranjera un colombiano por ejemplo por decir un ejemplo ecuatoriano chileno o más asiático un chino que vaya para que usted vea cómo cómo va a ser eso es importante aquí estamos viendo mayor mi ranchi parece medio broma pero no es broma hay demasiada burocracia no y ni eso que no ha hablado del seguro social porque no mandan al nuevo director o enrique lado sigue tanto que quiere ser de nuevo y todo quiere mantenerse en el poder enrique lado verdad que vaya a él que vaya y vea cómo es la atención todos los calvario que tiene que pasar uno para para una cita médica para que no le digan en la ventanilla que no el doctor no hay doctor o una especialidad no hay los nombramientos para los especialistas cuando los medicamentos nunca problema de nunca acabar panamá es un país que tiene demasiada burocracia para cualquier actividad esto fue por una placa verdad pero que tiene demasiada burocracia para una gestión pública para una para una simple licencia se pierde mucho tiempo en tonterías en un que si un sello ni ni hablar del ifaru el ifaru otra historia qué problema con el ifaru para el tema de las becas y el paseo algo tan básico algo tan sencillo fila y fila y fila esperemos que este sea el inicio de un de una nueva visión un cambio de 180 grados de los funcionarios públicos panamá va a crecer si tiene un sistema más automatizado una mejor atención y más y menos dilatación en los procesos yo no habrá